Se espera para las próximas horas el resultado científico del Instituto de Medicina Legal al cadáver encontrado en una alcantarilla de Soacha, el que se presume corresponde al niño Juan Sebastián, desaparecido desde el pasado 22 de diciembre. Terminaron los días de incertidumbre para la familia de Juan Sebastián, quien había desaparecido el pasado 22 de diciembre del año 2015. Luego de una intensa búsqueda para dar con su paradero, el sábado se halló el que sería el cuerpo del menor en el sexto y último punto del barrio Quintas de Santa Ana del municipio de Soacha. Una cámara de video del cuerpo de bomberos de Bogotá avistó los restos de un menor al final de un tubo de agua. Para extraer el cuerpo sin vida del lugar donde fue hallado, a unos 500 metros de la alcantarilla donde habría caído el pequeño, las autoridades tuvieron que emplear maquinaria especializada para remover una alta porción de tierra. El pasado viernes, las autoridades encontraron la camiseta que llevaba el niño el día que se extravió, lo que llevó a intensificar su búsqueda y que finalmente condujo a la ubicación de un cadáver en estado de descomposición que fue trasladado a medicina legal para su análisis. En medio de un intenso dolor, Clara Rojas, la madre del pequeño de dos años, aseguró de estar convencida de que el cuerpo encontrado corresponde al de su hijo. Los padres fueron llevados a medicina legal para tomar muestras de ADN con las que buscan confirmar que el cuerpo hallado corresponde al de Juan Sebastián. En las próximas horas se conocerán los resultados de los estudios que realizan forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal.